¿Estamos en el aire? ¿Sabes que iba a hacer la misma broma? Y he pensado, es una broma de mierda, no la hagas Ya la hiciste dos veces Sí, precisamente por eso Es decir, nunca funcionó bien Ya llega un momento que Como el entorno, he sabido leer las señales Y decir, no, no Yo la hice como referencia a las veces en las que La habías hecho tú, a ver cómo reaccionabas Y tu reacción ha sido ¿Sabes que he estado a punto de hacerlo? Estoy trabajando en ello Déjame entrar, Eric, no aprietes No me sal, ah no, claro Es que no lo he abierto, espérate Claro, claro, estás apretado Y así no puede ser, Eric Mucho rango aquí para meter Un poquito de preparación antes Hoy es un super jueves especial Sí ¿Sabéis qué? Teníamos un plan, después era otro, pero creo que voy a hacer otro distinto ¿Vale? Ah, vale Yo os explico la cosa Yo propuse hacer el Gollum ¿Vale? ¿Lo recuerdo? Igual no entró muy bien la jugada Yo sigo pensando que es buena idea hacer el Gollum Pero me apetecía hacer más lo otro Pero continúa Vale Entonces Yo acepto que el Gollum no es buena idea Y no queréis ver el Gollum Lo entiendo Yo tampoco quiero ver el Gollum Tengo la espina clavada Y sé que no voy a disfrutar de ello Pero vale, ok Rango preparó un tráiler muy de puta madre Para jugar Pam A esto Digimon World Next Order ¿Vale? Digimon World Next Order Rango me pidió que grabase unas cosas Por lo visto Además de esas cosas que grabé Canté también Esto es precioso, tío Hay un montón de comentarios que dicen Cómo me gusta oírlos cantar Anda, iré cantando el dillemon No sé qué Y se plan Bueno, pues Si alguien te pregunta Tú cantaste Canté Qué bien cantas ahora, ¿eh, cabrón? ¿Verdad? He dejado de ser atonal Sí, sí, sí Y la cosa está Como estamos en esta disyuntiva Yo le dije a Rango Es el momento Es Es el momento De hacer esto ¡Let's go! ¿Qué? Para ser justos En el tráiler salía pitch Así que técnicamente Pero ¿Sabes qué pasa, chat? Primero Muchos os lo habéis olido ya Y después Ah, lo acertaron Rango tiene muchas ganas del Digimon Eso es verdad Así que creo que vamos a jugar al Digimon Seguirá el Seguirá el meme De que nunca jugamos a Super Princess Peach ¡Bien! Y ahora abre el Gollum Mira el chat ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! Ahora mismo El chat está atado a una cama Y nosotros tenemos un montón de látigos Y libradores y cosas Y no saben lo que va a pasar a continuación Están viviendo Las 50 sombras De Greerich Yo no hago Let's Plays ¡Yo pollo! Con vuestras mentes Con vuestras mentes ¡Ay, Dios! Vamos a jugar un ratito al Digimon Voy a cambiar la categoría Y esas mierdas La resolución Es algo que se encuentra En nuestro interior Sí, es algo que le ocurre a los demás ¿No? ¿Tienes ganas, Eric De volver al mundo de Digimon? No muchas ¡Vamos! Ahora tu alma es del diablo Y aceptas ser la pieza del medio De... ¡Vale, vale, vale! Principiante Esto es una cosa nueva Que han metido aquí En este modo Sí Ganas muchos más stats Por los entrenamientos Vale O sea que simplemente Farmeas menos Exacto, exacto Puedes jugar Y farmeas un rato Y matas a todo el mundo En vez de tener que esforzarte De verdad Yo no me esfuerzo Soy youtuber Ahí está Ahí está A ver Vale Chiqui o Takuto ¿Por qué suena como Una de estas frases De mi polla con peluca? Takuto Si me eliges Eres puto Sato Mi polla en un makuto Pues elige quién ¿Quién prefiere ser? A ver Creo que voy a elegir Voy a elegir a Chiqui Ben ¿Era una prueba? Ahora llama la Pitch Y así estaremos jugando A superpresas Bien Por eso dije bien Porque podíamos hacerlo de Pitch 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 Exacto Ay coño Vale Si te acuerdas En el otro la historia era Que la madre No le daba de cenar Y entonces se metió En su tamagotchi El chaval Vaya armatoste de Pitch Sí Han pasado siete años ¿Siete? ¿Tenían que haber pasado? Espero seguir en forma De todas las cantidades Tenían que ser siete Sí Ah bueno eres tú Ponle voz Ah Eh ¿Qué? Ah No 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 Ponle voz de mujer Hombre Esfuérzate Vale Hijo de puta ¿Qué ha pasado? Te odio Buah cuánto Cuánto hablo Las buenas escenas Prerenderizadas De 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 la Playstation Vita Eso te iba a decir Si que tiene un rollo De consola pequeña ¿Dónde estoy? De consola pequeña Pero se chulea mucho De su tamaño De portátil Quería decir Hostia Que buen par de nalgas ¿No? ¿Cuál de ellos dices? ¿Chiqui o Wargamingon? A ver ¿Hacía falta? Quiero decir Este es un traje de esos Que son como los bañadores ¿Sabes? Que son muy pequeñitos Y al ponértelos se estiran Pero claro Eso implica que se le mete a tope Por la raja del culo Claro Tiene que tener el bañador este Metido por la raja Pero fuerte fuerte Sí Lo tiene hasta todo O sea De vez en cuando tosa Y lo nota en la garganta El traje de baño este que lleva Los japoneses Ay cuidado cuidado Que se te caen todos los píxeles De la capucha Ay mierda Es verdad Y voy levantando Ceros y unos del suelo Sí Esos detallitos A mí me gustan mucho Ah que bien La casualidad De los eventos Si ya estaban allí Esto no es Lo que acabas de ver Te acuerdas de lo que es esto Eric Este es el Digimon ese metálico El malo final del uno El pistolamón ese El pistolamón Este es Machindramón Que en japonés lo llaman Mungenboramón Y me hace mucha gracia Como Mungenboramón Mungenboramón Pues ese es su nombre ahora Me lo vas a tener que recordar Es como para siempre Todo lo que digas me rebota Pichin Estás bien Y este que eres Estos Otros Pichin Nosotros nos ocupamos Solo tienes que darnos Instrucciones Como normalmente Metalgarurumón Tiene voz de De adolescente Y el otro de niña Es verdad ¿Qué ocurre Pichin Tú siempre nos has dado Órdenes en combate La chaval La chavala está pensando Que nunca más Volverá a tomar setas Ya ves De repente Parece que te haya invadido La confusión Como No sé Como si fuera la primera vez Que hablas con Criaturas Humanoide Dracónicas Y mecánicas No se puede evitar Nosotros te ayudaremos Qué puta fantasía Son los diseños de Digimon Es que Es meter No saber cuándo Parar de meter detalles Nunca Nunca Y ahora no lo ves Pero hay más correas Incluso Es que dices Miras al bípedo Empieza Le voy a poner Una placa metálica Y unos tubos Le voy a meter Más tubos En los abdominales Después unos pinchos Ahora estas sombreras Necesitan tubos Con las placas Y las placas Han quedado muy vacías Voy a ponerle unas líneas Para que se vea Que son más placas Y le voy a poner Un taparramos Hecho de metal Es una fantasía Tío Tienes que estar de broma No deberías olvidarte De nosotros Somos tus compañeros Si se dejó siete años El Tamagotchi Están muertísimos Perdona que te digas Vale Lo peor que tiene este juego Es que el tutorial Es una puta mierda Órdene más avanzada Necesitas poder de orden El poder de orden Puede obtenerse Mediante el apoyo Por supuesto Y el apoyo Se consigue Con los flumflens Y cuando tienes Te flumflens Entonces te dan un hander Es al conseguir Tres blerns Vale Juraría que le he dado Bueno Mira que culo tiene Por favor Pero que falta hacía Que falta hacía Todo el mundo Tiene el culo de fuera Aquí Toma Bien Entonces este juego Era súper lento En su versión original Pero ahora Con lo fácil que es Conseguir puntos de orden Y con lo fácil que es Entrenar Vas a disfrutar Ya verás Aunque no me creas ahora Te va a acabar gustando Vale Vale Que fuerte Que fuerte Se ha caído Después de la hostia No sirve No Tengo que seguir Al fin he conocido a Pichent Y se va a acabar aquí Mi camino La niña tiene que estar En plan ¿Qué cojones habla el loco? Puede que nos hayan derrotado aquí Pero no dejaremos Que eso le pase a Pichent Venga Lucha Este da poder de orden Al apoyarte Apoyo mucho Hablo un montón ¿Qué es eso? ¿La luz de un vínculo? No Es la luz de su culo Puedo sentir el poder El culo Se está transformando En poder Vamos Mientras Pichent Esté con nosotros Todavía podemos luchar Let's go Ahora sale una música Súper épica Que no podemos oír Por motivos Orden Exe de mega ¿Sabes qué es lo mejor De todo esto, Eric? ¿Qué? Que no lo vas a usar En como cinco capítulos Ah, fantástico O más O sea, te ponen el tutorial ahora Y no lo vas a ver Extra O dicho de otra forma Éramos dos Pero nos cosieron A tope Esto Dependiendo de los Digimon que uses Te sale uno distinto Al fusionarlos Vale Entonces, la fusión No sé exactamente Cómo funciona En plan de stats Y demás Porque ya te digo Depende el Digimon que salga Pero en general Me parece que es una Una suma De los stats De los dos Hostia, que fantasía De bicho Sí O Megamon Ah, y nada más Terminar la fusión Hace automáticamente El ataque especial Este de 150 Que tiene O sea que Una vez tienes la fusión Esta La verdad es que se te Se te libera mucho mapa Por decirlo de alguna manera Pero no sueñes con ella Bien Con X Imagina ese terminal Dos compañeros Digimon Se convertirán en uno Y tendrán más poder De lo normal Nota Cuando el combate termine Nota Los Digimon volverán a separarse Nota Mira cómo vuela El Machindramon Hijo de puta Puedes darle órdenes todavía No, no me dejabas Ah, vale Uh, cañón infinito Bueno, ha sido bastante finito Diría yo Eso te iba a decir Tiene pinta de que se ha acabado Después de impactar A ver, aún os queda la mitad de la vida No me seáis flojos Pero queda la mitad del tutorial Oh, se separaron Supongo que ya terminó el combate Ah, pichón No es el momento de dormir Debemos defender a nuestro compañero Y en plan Ah, ¿qué me cuentas? ¿Por qué estoy aquí? Uh, cinemática Sí Que ahora tiene mucha menos calidad Que el juego normal Dado el paso de los años Está a 480 por alguna razón Es el mundo digital No preguntes Toma Podríais haber hecho eso al principio ¿Eh, cabrones? Sí, también te digo Teniendo en cuenta que los ataques Son de single target del enemigo Lo de fusionarse en un solo objetivo No parece la más inteligente de las ideas Toma Y ahora sale el científico Miau, miau, miau Pa, 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 pa Ay, que se le ha quedado la boquita toda torcida Pobre Ahora Hasta luego, Pistolamon Uh Que en realidad era un tokomon Le has pegado a un bebé, Eric Qué mal rollo esos dientes Pégale, pégale ¿Al bebé inconsciente? Sí Pichent Estás bien Estás buenorra Menudo culo, ¿no? Sí Estoy bien Mi trabajo me ha costado estos glúteos No hace falta que nos lo agradezcas Somos compañeros Pues no te lo he agradecido Han desaparecido, pero siguen estando ahí Floatia Floatia Plazo de la ciudad Este juego ¿Qué se supone que es respecto al otro Al Digimon que jugamos? Algo que ocurre siete años después Pero que no está intrínsecamente relacionado Vale, es una secuela Es una secuela Pero no es una secuela en plan de Continúa la historia Es una secuela en plan de En el mismo sitio pasan otras cosas Entonces es como una especie de O sea, volver a explicar la misma historia Pero con otros personajes Es el No, no O sea, todo lo que pasó Pasó Vale Pero no estamos continuando realmente eso Entiendo ¿Eh? Estaba yo aquí tan tranquilo En mi ciudad Que se ha ido completamente a la mierda Los últimos siete años Que no la han estado cuidando Y ahora de golpe Tengo mierda aquí otra vez Un humano Machindramon desaparece Y aparece un humano Fascinante Dime ¿Tienes amigos? Estos deben ser tus compañeros O bueno, lo eran Están muertísimos Está sacando un montonazo De información del aire Veo que este tokomon Debía ser algo que has criado Como tu propio hijo Durante varios años Debido a que no puedes Tener hijos propios Y que entonces Por eso tus padres Te deshaceraron Se viene a inventar Completamente La historia de la chavala Y hay dos Nada menos Que relación tan poligámica Hicieron lo que pudieron Para defenderte Supongo Cuando Cuando aquel grupo de moteros Incendió tu ciudad ¿Cómo lo sabe todo? No tienes por qué Estar tan triste Ah bueno Porque los conocías Claro Entonces sí Vale Tiene sentido Muertérrimos Eran compañeros Digimon Así que es posible Revivirlos Con un Digi huevo Se convierten No usas Bueno da igual Los he conservado En almacenamiento externo Sabrá él Que es un Digimon Agarra estos huevos Vale Ahora vas a decidir Los huevos para cada uno Estás eligiendo Al compañero Que va a estar en R Entonces Que es muy rápido Se mueve Eh mira Un humorado guay Muy rápido se mueve Este cabrón A ver ¿Quieres un resumen Sobre cada uno O eliges por color Y ya está? No Elijo por color Y ya está Venga Que nosotros habíamos puesto Marium Y luego Uy con esa mamada Por favor Es bastante mono Rominf Y toda esa mierda Entonces ¿Cómo quieres llamar? ¿Vacona? Sí Oye este no salía en la serie De dibujos Sí Prácticamente todo lo que hay aquí Ha salido en series de dibujos Jari Bon A ver parece un señor De 50 años ¿En qué? José No puedo poner Ni José Luis No puedo poner Ni tildes Ni espacios Así que José Luis José Luis Ok Vale Borguero José Luis Es un gran éxito ¿Verdad? Se me da bien poner nombres Sí Y así es como se completa Su renacimiento Ahora a mí no me digan nada Niña Fuera No quiero saber nada No quiero saber nada de alguien Que tiene la lepra Pero recuerda Como entrenador es Tu deber cuidar de ellos Al principio parecía que la protagonista iba a hablar Pero resulta que no Que es una protagonista muda No mucho No mucho La protagonista es muda Parece que no entiendes lo que digo Porque eres extremadamente tonta Estoy tan perdido como tú No te voy a mentir Me pregunto qué está pasando ¿Por qué no vamos a mi casa Y te desnudas delante de mí? Parece que Tokomon todavía está inconsciente Allí podemos tratar sus heridas ¿Y él por qué no se ha muerto? Y los otros sí Estás haciendo muchas preguntas tú O sea Hemos recibido tantas hostias Que nos ha vuelto O sea Que nos ha matado a los A los nuestros Y él ha recibido tantas hostias Que le ha devuelto a un estadio más primitivo Y no le ha matado Correcto Queda claro que Era más fuerte que tú Te fijas que tiene un mogollón de pelo en los pies ¿Crees que es pelo de su entrepierna Que llega hasta ahí abajo? Eso es canon ahora ¡Qué asco! A lo mejor él es un pene Lleno de pelo O un huevo Así que el Digibyce te absorbió Con tan mala suerte Que caíste en la dimensión Que yo creé ¿Y por qué estaban tus Digimon ahí? Y todos tus compañeros en el Digibyce Derrotaron a Machine Drummond Vaya pues podríamos decir que todo ha salido bien Ahora si me disculpas Me voy a desatar estas vendas Porque se me están quedando las manos rojas Me parecía una decisión con mucho estilo Pero la verdad es que me están como picando mucho por dentro ahora Y me preocupa No, espera Ya no me pica Pues ya está Lo dejamos así Es decir Qué conveniente todo ¿No? Para acabar con una muchacha en tu casa En la dimensión que has creado Donde nadie puede molestarnos Ya veo Hoy la suerte está de mi parte Te estoy muy agradecido Por lo que va a pasar Lo cierto es que este mundo está en un punto de crisis Como puedes ver La ciudad de Floatia es un caos Hombre, lo más que veo realmente es que está abandonada No que sea un caos Tampoco he visto ciudad He visto una casa en el campo Es por culpa de Machine Dramon ¿El de antes? Justiciamos al Tokomon y ya está Claro, pegarle un cabezazo en el pecho al bicho ese y ya está De repente empezó a atacarnos sin motivo Y causó grandes daños en la ciudad A mí esta historia me parece muy conveniente para ti Algún motivo tendría El poder de un Mega es abrumador Podríamos decir que es Mega fuerte Y que me turbo flipa Apareció de la nada Provocó gravísimos daños y desapareció Estábamos desesperados Puse todo mi conocimiento y tecnología Para construir una trampa con la que capturara a Machine Dramon Pensé que cuando apareciese Podría transportarlo a otra dimensión Y hay que hacerlo allí El plan funcionó Fue mejor de lo que esperaba Ahora además de librarme de Machine Dramon Tengo una jovencita ilegal Que nadie puede proteger Gracias a ti pudimos derrotarle Pero no significa que haya pasado el peligro Porque yo sigo aquí El fenómeno de un Machine Dramon Que se vuelve violento y después desaparece Ocurrió varias veces en muchas zonas Suponemos que es algo meteorológico como la lluvia Dudo que todo este daño Lo haya causado un único Digimon Mega solitario A lo mejor es uno solo solitario a secas Que sea Mega no significa que todo deba ser Mega Díselo a mi mini miembro Logramos sobrevivir a esto Gracias a tu valiente actuación de quedarte quieta Mientras tus Digimon se sacrificaban Por desgracia no sabemos ni dónde ni cómo Aparecen los Machine Dramon Bueno, bien que sabías Dónde iba a aparecer uno para atraparlo Parece inútil Pero si tan solo pudiéramos conseguir una pista Quizá podríamos hacer algo Si solo tuviésemos una pista Y al otro despierto ya ¿Qué? ¿Nando? ¿Nanda corewa? ¿O chimpo acá? ¿Este Tokomon era el Machine Dramon? No puede ser No Pero siento una ola de datos extraños Procedente de este Tokomon Aunque es débil ¿El Tokomon o la ola? ¿Qué puede significar esto? ¿Un Tokomon que vivía en esta ciudad Y ya evolucionó en un Machine Dramon? Nunca he oído hablar de una DJ evolución semejante Espera Hay algo aquí en la memoria de la nube ¡Lluvia! Era un fenómeno meteorológico ¿Por qué DJ evolucionó este Tokomon en Machine Dramon? O al menos en una forma alterada de Machine Dramon No seremos capaces de averiguarlo Con la poca información que tenemos de este Tokomon Al que no piense investigar más Los Digimon no hablan Que le pregunte No quiere Que le hostia hasta que responda No, no, que no le quiere preguntar Está ahí al lado Pero tú le debes preguntar Porque yo no Tiene que estar el Tokomon ahí en plan Silencio incómodo El Tokomon está en plan de Si no me muevo Me dejarán ver la tele un rato más Y está en plan ¿Sabes cómo está el Tokomon? Comodo aquel otro día Cuando nos mató el lobo aquel Hostia, sí, sí Totalmente ¿Qué cojones habéis hecho? Tengo que preguntarte algo, Pichent ¿Cuál es el tamaño de tu busto? ¡Rápido! Queremos devolverte al mundo del que has venido lo antes posible Pero después de que nos hayas hecho muchos, muchos, muchos favores Pero no podemos abandonar la ciudad de esta guisa Ya, me parecía a mí Para devolver la ciudad a su estado previo ¿Podrías ayudar a traer de vueltas a todos los que huyeron del Mas y en Ramón? Y además reparar toda la ciudad y mejorar los edificios Y hacerme un lavado de pies Es uno de esos, ¿verdad? Es uno de esos Se le notaba Todo el mundo es incompetente Menos nosotros Sí ¿Por qué no lo haces tú mismo? Lo haría yo mismo, pero no quiero Hay demasiados pequeños en la ciudad No puedo dejarlos solos Uno de los pequeños que se supone que estabas supervisando Se convirtió en un monstruo y ni te enteraste Así que sale fuera con tus compañeros Y busca a los habitantes que huyeron de la ciudad Yo investigaré esta pequeña cantidad de datos que hemos obtenido de este Tokomon Durante, no sé, aproximadamente las siguientes 40 horas de juego Quizá pueda resolver el misterio de su forma alterada O quizá no, tuve buscando pistas Si podemos detectar cualquier información anormal Quizá podemos evitar más daño Bueno, 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 sin faltar, ¿eh? Por eso lo primero que quiero hacer es fabricar un dispositivo de detección Te enviaré un DJ Correo cuando tenga noticias Así que recuerda consultar tu DJ Vice Bueno, se lo está tomando bien, Pichent, esto, ¿no? A ver, no dice nada No está muy traumatizada, supongo Bien, Pichent Ha entrado aquí por voluntad propia, ¿no? Parecía Voy a escackearme una semana de ir al colegio Cuento contigo Uno, dos, siete Joder Vale, ves que están bastante cansados Les ha salido la gotita en la cama Oh, ya están evolucionando Qué rápido Sí Oh Eric, voy a por un paquete, ahora vuelvo Vale, dale, dale Supongo que vosotros lo tenéis medio controlado Ah, vale, este ya lo habíamos visto Los que salían en la preview Digo que supongo que vosotros lo tenéis medio controlado Porque seguro que conocéis chorrocientas cosas de Digimon Pero yo tengo una sobrecarga de información Que no os hacéis una idea Siendo que este también será el que tenía cara como de señor Bueno, igual aquí tiene menos cara de señor que en el icono Pero tiene como bigotitos Acabará siendo José Luis Vale, pues ya estarían Acá Supongo que tengo que llamarlos Y me ha dicho Rangu que estaban cansados Pero eso no sé dónde se ve Debe ser Vale, debe ser Supongo que la barrita de abajo Que tiene como una persona y una gotita igual Hola ¿Qué pasó? ¿Qué habla de gotitas? ¿Quiere ver gotas? Sí, siempre Eso es que está Lo de abajo es que están cansados O sea, que tienen como un poquito de cansado Sí, eso es la barra de cansancio Pero si no Si no les sale un bocadillo a ellos Diciendo que están cansados No descanses Vale, pues seguimos entrenando Ahora ¿Te acuerdas de ¿Te acuerdas de Gabumón? Que se fue a dormir con sueño y tal ¡No, no, no! Detente, detente Vale, vale, tranquilo, tranquilo No pasa nada Ve a hablar Con el que es igual que el tuyo Que lo tienes justo detrás No te preocupes, Ragu Que te has estresado Por encima de tus posibilidades Porque tengo recuerdos Tengo recuerdos de la última vez ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se caguen encima Y que tengan mucho sueño Descansar en esta cama Aliviará un poco el cansancio ¿Quieres descansar durante una hora? Bien A descansar Mira, eres un pro ya de Bigimon, ¿eh? Bueno, si me gritas Cuando hago cosas distintas A lo que quieres que haga Supongo que sí En eso consiste Ser un entrenador ruso A ver si te piensas Que lo único que entrené Fue a Ron Mimf No me gusta esto, entrenador Eso es que funciona Oh, oh, oh Tienen que cagar Mira, a la derecha A la izquierda, perdón Tienes un baño aquí dentro O sea, súper conveniente la ciudad No es como lo otro, ¿sabes? Que tenías que salir ¿Qué acaba de pasar? Cagar un tremendo cohete ¿Ha cagado? Sí, sí Eso es cagar O sea, el cohete representa La tremenda cagada Pero si no llega al lavabo Sí, porque te acercaste al lavabo Pero si estaba aquí Ya Pero te acercaste al lavabo O sea, hay un área Pero los lavabos no fueron Los lavabos no funcionan así Que acabas de ver, Eric También es verdad A mí también me gustaba más Que el monstruo se pusiera en un orinal Y empezara a ir Era más gracioso No sé, pero como poco entrar Y marcar ¿Quieres que vaya al lavabo? No No veas como están comiendo Es un baño con bluetooth, exacto Yo salí de aquí Con unos stats alrededor de los 60 ¿Vale? Cuando jugué mi partida Tú, sin embargo Ahora ya estás en ciento y pico Eres un dios de la destrucción La cosa Es que esto se siente Como min maxing O sea, no siento que esté jugando al juego Siento que estoy haciendo Que estoy explotando sus sistemas mal ¡Uy! ¿Ya? Espera ahí Y lo mejor es que cuando evolucionan Les entra sueño más tarde Así que Mira Igual puedes entrenarnos un poquito ¡Oh! Podemos salir ¿Quieres salir del pueblo? No lo sé, quiero ¡Oh! Snow Agumon ¿Cómo que Snow? ¡Ah! Es blanco Sí, sí, sí Puede entrar en la acrópolis Mira Te ha sorprendido muy positivamente Que Agumon fuese blanco A ver Lo esperaba Chino Esa total Tengo derechos ¡Goburimón! Hostia, qué cosa más fea ¿Este es el José Luis o el otro? Eh, José Luis Valle cercano Gran meseta Es como si estuviese jugando Rangu Pero a través de mis manos Porque el amo El amo te ayuda A partir de aquí Aparecerán Digimon Que te atacan como enemigos Los Digimon enemigos reaccionan Cuando te acerques a ellos Te perseguirán Y si uno te toca Comenzará un combate Los Digimon que no reaccionan Pueden querer ir a la ciudad Habla con ellos con ¡Ah! O acércate para iniciar un evento Y ahora para llevar la contraria A lo que acabo de decir Este Digimon de la ciudad Te atacará directamente Vaya, por Dios Hay un Digimon cerca ¿Pero es amigo o enemigo? Ah, no, no te... Ah, sí Ya me parecía Tiene cara de ser muy inteligente ¡Ay, ¿a tú quién eres? Se le ve Está a punto de que se le caiga la baba ¿Eres uno de esos humanos? ¡Ah, ya veo! ¡Tú controlabas a Machine Dramon! ¡Uy, el racismo! ¿Cómo te atreves a meterte con Float? ¡Ya te derrotaré! Sí, tienes una pinta tú de derrotar cosas Una patata con alas de morfiel A mí me gusta mucho ese diseño Me parece súper adorable ¡Comienza la batalla! Vale ¿Te acuerdas de cómo se batalla? A ver Aliento de burbujas Piensa que tiene un rango bastante bajo Y si lo haces desde ahí No le vas a dar Vaya O no O no pienses en caer Claro Es que en el tutorial no me han explicado nada del rango No, no, el tutorial no vale para nada El tutorial es una puta mierda ¿Ya se ha muerto? Es que eres un dios Le hice dos ataques y no le di Yo me pasé dos días entrenando y salí con la fuerza a nivel 60 Tienes 164 Eres un dios Es imposible que pierdas contra nada de cerca de aquí Has aprendido golpe supersónico a tope Vale, pues se lo vamos a cambiar Supongo que al de las burbujas, ¿no? Si puede Hay que mirar Porque ya sabes que Dependiendo del tipo y del Digimon en sí Tiene abiertos algunos u otros Ay, ay, ay En realidad no duele Porque me ha destruido los nervios de la hostia Eh... Tenía de haber todos Digimon, dirás Sí, volvamos al pueblo Déjate de hostias ¿Conoces a Digimon? No me digas, ¿no eres de los malos? Anda, pues qué tontería, ¿no? Pínchete, explica la situación ¿Eso es cierto? Culpa mía, me precipité un poco También molaría, ¿no? Que entras a robar en su casa Y dices No, no, que soy de los buenos ¡Ajá, culpa mía! Me precipité Y se vuelve a dormir, ¿sabes? Volveré a Floatia Pégame un grito si me ves por allí Patamón se ha unido a la ciudad Bien Curioso porque hay otros Digimon Que también tienen patas O incluso más patas Y no se llaman Patamón Prosperidad de la ciudad y Digicorreo El Digimon ha decidido unirse a la ciudad Ahora busquemos más Digimon amistosos Y traigámoslos de vuelta No era amistoso ese Digimon Además la marca del Digicorreo Ha aparecido en la esquina inferior derecha Verás un aviso cuando recibes Digicorreo Sí, y si no lo lees La gente se va a enfadar mucho Vale Abre tu Digivice Y lee tu Digicorreo Vale, ¿qué más tenemos que hacer? Vale Por esa zona de ahí Hay un Digimon muy poderoso Contra el que ahora mismo no puedes Así que mejor Si nos vamos por la izquierda Que también puedes ir Y que te mate O sea, yo no te voy a impedir Esta es tu aventura Esta es la Érica aventura ¿Tan poderoso es? Sí Vale ¿Cuándo hay que ir a dormir, por cierto? Eh, cuando le salgan Cetitas en la cabeza Nos tenemos que ir Eso va a ser más cerca de las 12 Mira, ahora podemos bajar un poco Y yo creo que nos podemos Enfrentar a algún goblimón Que haya por aquí Encuentra ingredientes y materiales ¡Ay, Dios! No Hay puntos en el campo donde han caído ingredientes O pueden encontrarse materiales ¡Qué bien el tutorial de este juego, tío! Aquí hay un ingrediente Digitallo Digitallo Y un material Metal Consigue más ingredientes y materiales ¡Guau! ¡Qué interesante! Algo que de nuevo no va a importar ¡Hasta dentro de 20 años! Toca ingredientes o materiales Para ver la ventana de confirmación Pulsa A para recoger el objeto ¿Cómo pudieron hacer un tutorial tan malo? Y conservarlo hasta el día de hoy, tío Es que es increíble Igual no tenía la gente Ni en UI ni en UX Puede ser No tenía nadie en nada En el campo se caerán setas Frutas y otros ingredientes ¡Caen setas! ¿Sabe del árbol de setas? Reúne todos los que puedas Para evitar que tu compañero Digimon Tenga hambre Los materiales no son muy útiles Al principio Pero los necesitarás más tarde Para desarrollar la ciudad ¡Así que te lo decimos ahora! Para hacer lo más incómodo posible El inicio La cantidad que puedes llevar encima Varía según la resistencia De tus compañeros Digimon Cuando regreses a la ciudad Se colocarán automáticamente En el almacén de la ciudad Mira que imagen tan bonita De esa cascada Que inicio más tosco, eh ¿Y esto está en la Play 4? Esto era de la Vita Y luego en la Play 4 Y ahora está en ordenador Pero no es que lo hayan tocado mucho Eso te iba a decir Tendría que haber ciertos juegos Que alguien diga No, no A mí me da vergüenza Poner esto en la Play 4 ¿Verdad? ¿Verdad? Porque el juego en realidad está guay Pero tío Tócalo un poco No lo saques tal cual Conexiones del mundo Este mundo es vasto Y contiene multitud de zonas Divididas a su vez En varias zonas más pequeñas Yo creo que hay cosas Que igual no hace falta Explicar en un tutorial O sea Para salir aquí Ya hemos tenido Que cambiar de zona ¿Por qué necesitamos Que nos digan? De hecho Para salir de la ciudad Había que ir Hacia abajo Donde no se veía Que había una salida Y darle a A Pero ahora Que se ve un camino Es a lo ¿Sabes que hay más zonas? Rangu Si mueves las piernas De forma alterna Te desplazarás En el espacio Ahora voy al baño cercano Y acostúmbrate a vivir Con tus compañeros Digimon Hijos de puta Combate de Digimon Continuación ¡Anda! ¡Qué bien! ¿Sabes que para llegar hasta aquí Has tenido que derrotar a un Digimon? Pues ahora te voy a explicar Cómo derrotar Digimons Este es el Tercer combate obligatorio Por eso Por eso es importante la UX Tío Me cago en la niña Joder Muy bien Ahí hay un Digimon hostil ¿Pero yo qué ha hecho? No podrás cruzar el puente Hasta que no lo derrotes Bueno pues no lo hemos derrotado Así que podemos cruzar el puente Aprovecharé esta oportunidad Para explicarte más Sobre los controles Y la estrategia de combate He llenado los PS Y los PM De tus compañeros Usamos este combate Para aprender Cómo funciona todo Ignoremos Los dos combates anteriores Joder tío Que es el tercer combate Obligatorio ¿Por qué te estoy explicando Otra vez Cómo se combate? Usar objetos Y el menú tácticas En combate Puedes usar objetos Para ayudar a tus compañeros Usa este menú Para oír o cambiar de objetivo Usar objetos Puedes usar objetos Cuando uses objetos Este juego tiene uno De los peores tutoriales Que conozco Os lo juro Es horrible Solo me viene a la cabeza Monster Hunter Como peor tutorial Sí, sí, sí Pero Monster Hunter Tiene la excusa De que fue hace 25 años ¿Sabes? Coño En Rise no Ahí es verdad Puedes usar objetos Usando objetos Y cuando usas los objetos Habrás usado los objetos Anda, qué guay No hay estamina ¿No? Puedo ir corriendo Todo el rato Sí, sí, sí Ah, ya viste que puedes correr ¿No? Sí Eso antes no existía Gigi Montt llama ¡Qué puta! Has vuelto, pichón Tengo buenas noticias Alguien ha estado haciendo Todo mi trabajo por mí Mientras estaba aquí sentado Patamón ha regresado a Floatia ¿Ha abierto un almacén? Bien, por él La prosperidad de la ciudad Ahora es uno Todavía queda mucho por hacer Así que ¡Venga! Ah, mira, si es el Tentomón Ese mismo Eh, no te he visto antes por aquí Espera un momento ¿Eres uno de esos humanos? Caramba El destino ha debido querer Que nos encontráramos De hecho, tengo algo que decirte ¡Puta! Sabemos dónde vives ¡Puta! ¿Así que qué opinas? ¿He captado tu interés? ¡Puta! ¿O prefieres que te hurguen la nariz? Y saca una navaja Adelante, hurga Marchando una mocotomía Vale, eso no ha sido tan gracioso Como pensaba Déjame probar otra vez ¿He captado tu interés? O, bueno Sinceramente me da igual Es que te va a pasar algo por escucharme Bueno, estaré aquí si cambias de opinión Ah, vaya Ha sido demasiado agresivo Ah, no te había visto antes Claro, porque a los humanos Le parecemos todos iguales Ya sabía yo que eras inteligente Ahora echa un vistazo a esto ¡Tachán! Un disco de recuperación Justo lo que cualquier entrenador necesita Te lo vendo por solo 100 bits ¿Qué opinas? ¿Qué dinero tenemos? No lo sé Voy a mirarle fijamente A ver si se incómoda y baja el precio Vale, colega Me lo pones difícil Vale, como tú quieras ¿Cuánto pagarías por esta maravilla? No pidas imposibles Con precios como esos me arruinaría Ya está Eric El vendedor ¿Qué te parece esto? Digamos 70 bits Es mi mejor oferta 70 70 es muy caro 70 Yo soy de la zona, ¿eh? ¿Qué tal 60? Vaya, qué tañería Vale, vale He vendido por 60 Y aún podíamos haberlo sacado por 50 Probablemente Veo que todavía tengo mucho que aprender Has ganado esta ronda Venga a verme alguna vez Eh, no te he visto atrás por ahí Disco de puta madre Genial Mira, otro El combate ha terminado Y tus de lluvia han regresado Felicitar, regañar Venga, va Felicidades Lo he hecho bien ¿Quién te ha visto y quién te ve, Eric? Has aprendido a ser un padre amoroso Dale el tiempo Ya me decepcionarán Siempre lo hacen ¡Hostia, qué cruel! ¿Qué tal, pollo mon? ¡Allá voy! Vale que sea, no puedo hacerlo ¿Qué? Quiero suicidarme Pero me falta valor Quiero surcar los cielos Pero no se me da muy bien ¿No podría alguien enseñarme a volar? Sigue intentándolo Lo lograrás Lo haré gracias Por favor, avísame si te encuentras Con algún millimón Que pueda darme consejos ¿El insecto? A lo mejor Tienes que abrir tu caparazón Sacar tus alas Y moverlas Muy, muy rápido Debes abrir los élitros Y entonces desplegar Las membranas ¡Hombre! ¡El destructor de mundos! Este hijo de puta Da miedo ahora más verlo Llegáis a mamamanta Necesito vuestra ayuda con algo Quiero avísceras Estoy buscando fertilizante Para hacer un sobroso plato Pero estoy teniendo problemas Ahí entráis vosotros ¿Vamos a ser nosotros el fertilizante? O el plato Estopando, gracias Eres genial Tráeme una manzana feliz Un digitalo y una nuez salada Eh, creo que ya los tienes La nuez no estoy seguro La nuez igual la dejaste en el En el Tocomón Pero era la cuadrada Pues entonces no la dejé La llevo encima Pues creo que tienes todo ¿Encontraste los objetos? Eh... Lo tengo todo Estopando Has traído las tres cosas Mira que bien A tope Estás a tope, ¿no? ¿Qué es el...? ¿Qué es el...? Es justo lo que necesito El gumio Es de formación profesional Llevarte todo lo que encuentras Todo el rato Correcto Bien Balmón se ha unido a la ciudad Bien Ahora tenemos una flor Estupendo Los iremos mejorando Sí Vaya cambra tengo ¿Qué puedo decir? Soy un glotón Este es un momento crucial Verás, quiero cinco digitallos verdes No los tengo ¡Ojo mío! Creo que tengo dos Sí, pues si vamos consiguiendo Sería buena cosa Porque ese es útil Sí Sí, a ver Hay que intentar pillarlos a todos Así que Sí, sí Pero hay algunos que son para rellenar Y hay otros que de verdad ayudan ¿Sabes? Claro ¿Eh? Igual le voy a dar un objeto a este No le sale la caca de mercurio Exacto Tile, no puedo hacer caca de mercurio Hostia ¿Será así como aparecen los Platinum Numemon, gente? Bien Bien Bien, 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 bien Tienes muy buenos stats, eh Y me ha dado el disco que justo he gastado Ah, genial Guay Vale A las malas si no lo consigues hoy Lo consigues mañana Que haya tres menús para recoger un objeto, tío Sí Es bastante absurdo Porque es un poco el plan ¿Por qué no iba a querer recogerlo si le he dado a la... Claro He venido hasta el objeto y he pulsado el botón de acción ¿En qué situación? ¿Estás seguro de que quieres este digital? ¿Esa mierda te vas a llevar? ¿De verdad que vas a recoger mierda del suelo? Bueno, bueno, tú verás A mí es que me hacen mucha gracia los diálogos en japonés Ah, pensé que habías encontrado otro Recogidos me dieron uno, ¿no? Bueno Vale, ahora te... ¡Corre, corre, Uyere, corre, escapa! ¡Que no te pilles el gendro del...! ¡No! ¡No! Bien Todo guay ¿Tan jodido es? Si quieres comprobarlo, traumatízate tú mismo Espérate, que se están cagando Se están cagando Sí Estás casi en la salida Me parece que ya está Vas a darles en serio el objeto raro En vez de ir a la salida Hombre, va un bajo de mierda Rangu, estaba mirando si había algún lavabo en esta zona, tío Ah, vale, vale, vale ¡Eh, mira, un digital! Mira, ya tengo 12 ¿Podéis matarlo ya? Ah, vale No sabía lo que querías Gracias Y yo aquí esperando Mira, qué tonto Mira, un trozo de carne Bueno, es Vale, entonces ¿Estás seguro de que quieres ir a por el red bellimón? No Bueno, primero esta zona de aquí Que aquí hay un bicho Y hay un tal Un guermón No se me ocurre nada Puede que sea débil Pero quiero ayudar a la gente El problema es que mi única habilidad es hacer este hilo ¿Te sirve de algo este hilo? Puedo hacer más También puedo hacerlo en otro agujero Duele cada vez que lo saco Se me ha quedado atascado Y se muere Y se muere en el sitio ¿Crees que podría ayudar a la gente? ¿Qué tal para tejer? Conviértelo en una cuerda salvavidas Úsalo como sedal Eh, cuerda salvavidas Sería perfecto para ayudar a la gente Pero no quiero pensar en lo que ocurriría si se rompiese Si alguien resulta ser hido por culpa de mi hilo Me entraré de escalofrío solo de pensarlo Lo siento No puedo soportar semejante responsabilidad Eh, cálmate Sí, tiene razón Ah, mira, a ver Primera persona que se ha calmado al decirle que se calme Exacto Voy a probar a ser psicólogo Tengo depresión Anímate Hostia, es verdad, tío Muchas gracias, qué buen servicio Vale, respira hondo Tira mal Ya estoy bien Lo siento Cuando quise darme cuenta Me había dado un ataque de pánico Si lo de la cuerda salvavidas Me da demasiado miedo Pensemos en otra cosa Algo que ayude un poco Me pregunto Comienza la batalla Pero no contra él Aunque tendría mucha gracia Que hubiera sido contra él Hostia, ¿te imaginas? Me daba mucha ansiedad Bueno Empieza a clavar los pinchos ahí en la barriga Bueno, venga A ver Pues ánimo Oh, oh Usa el de aumentar la resistencia de Snowgumon Igual hasta aguantas un golpe Vamos allá Vamos, chicos Vosotros podéis A ver, no huyáis Mira dónde está el bicho Vale, dale, dale, dale Pero bueno Un poco excesivo, ¿no? Maquetano Si tan solo alguien me hubiese avisado A ver Vamos a hablarlo, ¿no? Cuidado Cuidado Se ha visto No sé Bellimón A ver Esto es un árbol Esto es mola, ¿no? Sí Tiene un gato Y ellos quieren comer Eso es un problema Que tienen ellos Está todo el chat El amo es bueno El amo te cuida Que no es hambriento Volvéis a comer Y ahora mientras le das de comer Le dices Es un manjar Vale, creo que le he dado de comer Solamente a uno Voy a darle ¿Crees que se quiere un poco Porque siempre le das de comer a uno Mientras el otro mira Debe en plan súper cruel Y una seta Sí, una rama fuerte Toma Eso, eso lo tengo que atar La cuerda del estremo Si me meto bien a este palo Por el culo Se atará al hilo Listo, caña de pescar completada No podría haberlo hecho solo Has conseguido una caña de pescar Espero que te olvide la pesca Úsalo bien Y Warborn se unió a la ciudad Por algún motivo A pesar de que no hay relación Con las cosas Joder Vale, vamos al viejo funicular Venga, al viejo funicular Te lo vas a funicular entero, Eric Al viejo Me ha sorprendido mucho esto No, no Llámete a Kurosai Pero sin muchas ganas Lo dice Llámete Bueno, ¿qué se le hace? Bueno, es la vida, supongo Bueno, ahora ya sabemos Por qué no tienes amigos Oh, qué oportuna tu aparición Al parecer hay otros humanos Aparte de ti en el mundo digital Si han llegado a este mundo De la misma forma que lo hiciste tú Es probable que estén en apuros ¿Cómo sabes que están aquí entonces? Y yo no estaba en apuros Cuando llegué Bueno, sí que lo estabas Te atacó un más sin dramón Pero ganamos Pero ellos igual no Y se murieron tus Digimon Viendo los extraños incidentes Con los Machindramon Deberías ir a ver cómo están Tus Digimon Yo no los conocía cuando llegué Se murieron unos Digimon Y yo llegué bien Te pones en plan El pobre es pobre porque quiere El que muere por Machindramon Muere porque quiere Yo sobreviví Si podemos intercambiar información Quizá podamos descubrir Por qué los humanos Han sido traídos al mundo digital Quizá también podríamos resolver Otros misterios Como la forma de mandarlos A todos a casa Los testimonios están llegando Desde el sur del valle cercano Ten cuidado Por cierto Me vuelven a empezar A picar los dedos Oh, ya no La prosperidad del ciudadano es 5 Que da mucho por hacer Siento una presencia aquí ¿De qué hablas, Agumón? Bueno, sí, claro Estamos rodeados Oye, tío A ti cuando te ganan No se te hieren los Digimon Tú lo que tienes Es una suerte De mil pares de hostias Igual es porque Has convertido la derrota En teletransportes Igual es porque es tan fácil No pueden hacer ver Igual es No, porque yo le eché un vistazo A Enfácil Y a mí se me hirieron Ragu No digas no Con tanta intensidad Que me pienso que es el entrenador ruso Que estoy haciendo algo mal Y solo he salido de la casa No, no, no Te estoy felicitando Hola Esos son de nivel 4 Sí ¡A ese cabezota de Togemón! Aunque mi movimiento especial Es fuerte y genial No pienso volver ahí ¿Qué es esto? ¿Eres un humano? ¡Puta! ¿Qué haces en un sitio como este? Ya veo ¿Es tu primera vez aquí? Vale, te aviso ya Si vuelves a hablar con él Te vuelve a enseñar la escena entera Oh, Dios Te aviso ya Vale, sería muy gracioso Pero no quiero sufrirlo Esto es el desierto de los servidores Un sitio sin vegetación Por culpa del calor De los viejos servidores Eso está bien traída La escena no Por favor Y no se puede saltar Nada de ella En la sala Oasis Hay una máquina expendedora Y un aseo Dicen que dentro Hay una torre de servidores nuevos Un buen trechol oeste Está el erial de Wino Al sur de aquí Hay otra zona llamada Volcán de la Lógica Pero mucho cuidado Los Digimon de allí Son más fuertes Que los que te encontrarás En el valle cercano Esos son para cuando evoluciones Ahora todavía no Pero estos de aquí Yo creo que puedes con ellos Vamos a por la piedra esta ¡Comienza la batalla! Sí Hola, Miggy Pero cuidado con los Jeremons Que esos igual te ajustian ¡Bemon, ¿a dónde has ido? Bemon es el de antes Vale Bemon aprendió Sabía que no te ibas a acordar Gracias Un nuevo movimiento Pero todavía tiene muchos fallos Así que está incompleto Le falta algo Quiero que Bemon se haga más fuerte Así que dije A ese movimiento le falta algo ¿Sabes? Entonces se enfadó muchísimo Y se fue corriendo Fue demasiado duro, supongo Bemon se ha hecho más fuerte Pero todavía es un niño Estoy preocupado ¿Quieres que me vaya a buscar a Bemon? ¿De verdad puedo contar contigo? Por favor, dejaste tus manos Traelo de vuelta Por lo menos esta es fácil ¿Sabes dónde está? Sí, volver y ya está La depreciación digitalizada De la comunidad LGTB ¿Cómo, cómo, cómo? ¿What? Eso suena a título de estudio de algo ¿Sabes? No, es que la sobreutilización De la iconografía no sé qué Le resta valor Ese cabezotadito Bemon Oye, escucha Ese Togemon es horrible Se ha reído de mi movimiento especial Eso no es lo que nos ha dicho Togemon ¿Cómo se atreve a decir Que el movimiento especial Le falta algo? Mi cabezazo de Bemon Es perfecto Mira Y se tira anterior Y se queda boca abajo En el suelo Totalmente inmovil Bemon Bemon Y al moverlo suena Que feo decir una cosa así ¿Verdad? ¿Por qué no hacéis las paces? Me estás diciendo que ponga la otra mejilla Ni hablar Eso no va a ocurrir No pienso volver hasta que toquemos Y disculpe ¿Qué opciones había? No me dio tiempo a leerlas Vaya ¿Qué puedes hacer? Tú también te estás riendo de mí Pues no tengo más que decirte Largo de aquí O sea, hay una que literalmente Es lo que Togemon Te ha pedido que le digas Eric ¿Sí? Togemon dice Que deberías volver Ah ¿Qué? ¿Que Togemon ha dicho qué? Habla sobre lo que dijo Togemon Quiero que Togemon se haga más fuerte Togemon dijo eso Pero me enfadé Y me fui de malas maneras Ahora no puedo volver así Quedaría fatal Dame un tiempo Volveré cuando me haya hecho más fuerte Aunque ¿Cómo se supone que se hace eso? Ya sé Entrenaré el cuello Vaya, lo harás Qué bien Supongo que esto es como tener un rival De acuerdo Vamos allá, rival Me haré más fuerte luchando contra ti ¿Podemos contra este? Yo creo que sí ¡Olé! ¿Bemon? ¿Bemon? ¡Ay, eso es cuece! Supongo que después de todo Ese movimiento todavía no está listo Pero gracias a ti Ahora tengo una idea para mejorarlo Dejar el cuello más duro Ahora tú y yo somos colegas, ¿verdad? Meh Volveré a la ciudad para entrenar más Díselo a Togemon ¿Vale? Gracias, colega Bien Esta misión consiste en hacer Dos viajes seguidos al mismo sitio Eso parece Qué bien Oye, hablo con el cactilio ese Y habría que ir plegando Porque Sí, sí, hablas con el cactus Y si quieres Después de hablar con el cactus Volvemos Entrenamos hasta la noche Y vemos si evolucionan Vale Que el entrenar pasa el tiempo rápido Creo que era aquí Sí Ahí está Entiendo que cuando hable con este dirá Vuelvo yo también Entiendo yo que sí Porque como diga Vale, volvemos Estás jodido Bueno, que también volverías al puerto Es un atajo, claro Aparentemente cuando juegas tú Perder es parte de la experiencia Sin más Y no te causa daños Vuelvo ¿Dónde has ido? Qué preocupación, eh Ay, qué mal rato estás pasando Ojalá no piense algo Sí, ojalá alguien te pudiera ayudar Bueno, chao Tu amigo, eh Gracias, ya veo Así que Vemon dijo que quería entrenar más Pero de verdad ganaste a Vemon Tienes talento Quiero verlo por mí mismo Vaya Te has jodido Ahora no es un buen momento Muy bien, entonces Pero ahora aquí Vuelvo con tantas Vale, bueno Por lo menos ahora lo sabemos Pues menos mal Sí Oye, voy a usar Tienes el piloto automático Sí, me da pereza Era caro Pero merece la pena Joder, qué de cosas me da tú Sí, ¿verdad? Que el otro nos dio una sola vez al empezar Y nunca nos volvieron a dar ningún recurso Y los gastamos todos el primer día Y fue muy cuesta arriba todo Por favor, evolucionad Evolución, evolución ¡Vamos! Venga, dame ese gatomón ¡Vamos! ¡Por favor, gatomón! Gatomón, gatomón Que sea gatomón, por favor Y que no sea una mierda ¡Bien! 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 Tenemos gatomón ¡Olé! ¡Sí! ¡Digemon guay a la primera, Erick! ¡Bien! Y este va a ser el tronco, ¿no? Tiene pinta José Luis se convierte en un árbol ¡Vamos! ¡Miradme el ciruelo! ¡Uh! ¡Gaugamón! Este no era el que no podía Y los requisitos Hay muchos Pero solo tienes que cumplir cierta cantidad Así que a lo mejor ya cumplía ¿Sabes? En plan de cuatro o de diez o algo así Oye, pues que de puta madre, ¿no? ¡A tope! Mírale las pantallas Para ver cómo son Eres buenísimo, gatomón Y te conviertes en una waifu ¿A quién le van a salir tetitas? ¿A quién le van a salir tetitas? Y el gato va así como muy violentado Pues, gente Ya estaría que llevamos dos horas veinte Y yo tengo ganas ya de plegar ¡Hombre! Ya va Va tocando Que esa estufa está calentita Y Erick no está delante de ella Cierto, tengo que admirar el fuego Y decirle a Laura Ya, lo he hecho yo Nos vemos, gente ¡Chao! Hasta luego ¡Hombre!